Auditorio del Museo de Historia Mexicana. Esta noche tendremos la oportunidad de conocer el libro que dio origen a la exposición que el día de hoy hemos de inaugurar en unos momentos más, Viajeros en el Paraíso, México, Siglo XIX. La presentación de este libro correrá a cargo del profesor Miguel Ángel Fernández, coordinador de este proyecto editorial y del historiador Luis Gerardo Morales, quien tuvo a bien colaborar con uno de los ensayos que conforman este libro. Además de Daniela Blakeman, Vicente Quirarte, Salvador Rueda Smithers, así como del mismo profesor Miguel Ángel Fernández. Agradecemos también la presencia del maestro Ricardo Salas, quien realizó el diseño gráfico de esta magnífica publicación, así como del fotógrafo Humberto Tachiquín Benito, quien realizó la impecable reproducción fotográfica de los acervos y colecciones que aparecen en esta edición. Además, agradecemos la presencia del señor Carlos Córdoba Plaza, fundador y presidente de la empresa Córdoba Plaza S.A.D.C.B., gestora de este proyecto editorial, el cual lleva la intención de gratificar y recompensar en alguna medida tanto a instituciones culturales como a particulares por los 30 años de tener la oportunidad de trasladar a nivel nacional e internacional bienes culturales del patrimonio universal. Cabe mencionar que este libro, este proyecto cultural, no está a la venta. La empresa Córdoba Plaza ha donado varios ejemplares a nuestra institución, así como a otros espacios culturales y bibliotecas del país y el extranjero. Cabe destacar que Nuevo León ha entregado este ejemplar en más de 80 bibliotecas. Bien, y para dar inicio con esta presentación, daré lectura a la reseña del doctor Luis Gerardo Morales y del profesor Miguel Ángel Fernández. El doctor Luis Gerardo Morales es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, nivel 2. Historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, especializado en teoría e historia de los museos por la Universidad de Nueva York y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el premio Miguel Covarrubias, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la mejor tesis doctoral de investigación en museos 1999. Se ha desempeñado como asesor de tesis e impartido cursos, diplomados, seminarios y conferencias sobre museología y patrimonio cultural, historia de América Latina y Europa, e historiografía en diferentes universidades y centros de investigación. Ha sido profesor de museología y coleccionismo en la maestría de museología de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía desde 1998 y profesor invitado de las maestrías en museología de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Sao Paulo desde el 2010. Entre sus publicaciones están La Invención de un Paisaje Idílico, 1917, Crisis de una Museología Anticuaria, El Nuevo Egipto Americano, 1870-1900, para esta publicación, Viajeros en el Paraíso, México, Siglo XIX, entre otras publicaciones. Le damos un fuerte aplauso al doctor Luis Gerardo Morales. Fue difícil resumir la trayectoria del profesor Miguel Ángel Fernández, pero lo vamos a hacer también con mucho gusto y mucho respeto. En 1972 fue nombrado curador general en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y más adelante se convertiría en director de este museo. Ha sido director del Museo Nacional del Virreinato y de muchos otros museos. Entre sus cargos actuales están El ser coordinador de museología del proyecto Museo de Museos que la nueva Secretaría de Cultura de México está implementando como su órgano difusor en el antiguo Palacio del Marqués del Apartado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es coordinador de la exposición temporal Chucho Reyes y la Fiesta del Color para el nuevo Centro Cultural Juan Beckman Gallardo en Tequila, Jalisco. Coordinador de la publicación La Puesta en Escena, Memoria Museográfica y Museológica del Museo Internacional del Barroco que se editó en el año 2016. Coordinador de la publicación titulada Viajeros en el Paraíso, México, siglo XIX. Miembro de la Comisión de la Magna Muestra sobre Obras Maestras de los Museos Vaticanos de San Pedro a Francisco, inaugurada el presente año en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Algunos de los museos que ha coordinado es la creación del Museo del Templo Mayor, el Museo del Vidrio en Monterrey, la creación de varios museos en la zona maya como el Museo de Palenque en 1994. Ha participado en la adaptación y remodelación de varios espacios monumentales e históricos como parte de proyectos museográficos. Ha participado en un sinúmero de exposiciones y libros relacionados con museos, colecciones e historia del arte. Entre las exposiciones destacamos España Medieval y el Legado de Occidente, Isis y la Serpiente Emplumada, Egipto Faraónico, México Prehispánico, que se realizó en el Fórum Universal de las Culturas en Monterrey en el año 2007. México 200 años, la Patria en Construcción, curador de la Magna Muestra Bicentenario. Entre sus publicaciones destacamos el coleccionismo mexicano, la NAO de China, el Mar de Cortés, el Mosaico en México, la Puesta en Escena, Viajeros en el Paraíso, y actualmente impulsa el proyecto Enciclopedia Internacional de Museos. Le damos un fuerte aplauso al profesor Miguel Ángel Fernández. Y les pedimos amablemente apagar sus teléfonos celulares, ponerlos en modo silencioso de preferencia. Muchísimas gracias, que disfruten de esta presentación. ¿Se escucha bien el micrófono? Vamos a ajustarlo bien. Como estamos entre los amigos del museo y amigos personales y futuros, siento que debe ser una charla informal y no un discurso preparado. Y debería de decir muchas cosas, pero como el tiempo es corto, y luego le debo de ceder la palabra a mi colega, al doctor Luis Gerardo, trataré de ilvanar y tejer algunas ideas que no quiero que se me olviden sobre lo más importante de esta noche. Lo primero es, justicia lo reclama, quien debería estar aquí es el presidente de la compañía, mi queridísimo amigo Carlos Córdoba. A él se debe esta publicación de la que vamos a hablar. Hoy está totalmente ronco, me consta, llegamos juntos. Pero bueno, es como si fuera él quien se estuviera hablando, pero el libro es de él y de su empresa. De eso hablaremos. Y después hablaremos del resto de su equipo. Pero mi idea principal hoy es que este libro que estamos presentando hoy no es un libro más. Tampoco es un libro como los demás. Es una edición muy cuidada, muy especial, con motivo del 30 aniversario de la empresa Córdoba Plaza en particular y de su director y presidente aquí con nosotros. Lo digo porque es interesante remontarse al porqué de esta edición. La empresa cumple 30 años. Yo me acuerdo que yo era un joven director en el castillo de Chapultepec y bajé a la bodega un día, a una de las bodegas del castillo, y pregunté, ¿y quién es ese joven que está entrando a la bodega del castillo? Me dijeron, es el que va a llevar sus exposiciones por el mundo. Y así fue. Lo hizo tan bien que siempre acudimos a él, y no solo yo. Todo el gremio de museos tiene plena confianza en quien tan bien ha cuidado el patrimonio nuestro. Y no solo es esa parte de su empresa y su actividad como empresario, sino que además en sus estatutos, en la estructura moral de su compañía, está implicado de vez en cuando en hacer también esfuerzos morales sobre la cultura y la sociedad. Y de ahí parte esta idea de este libro hoy día. Lo digo porque este libro es tan cuidado que incluso seleccionar el tema apropiado costó más de un año. Él tenía todo un temario de 20 temas X y él escogió Viajeros en el Paraíso, siglo XIX. ¿Por qué? Yo creo que por muchas razones. Primero, el siglo XIX es el siglo de México. Es cuando deja de ser parte del virreinato de la Nueva España, así se llamaba el país. En ese siglo XIX se le llama México y fue un siglo clave en la historia mexicana. Un siglo que culmina después con la Revolución Mexicana. Y bueno, pues en fin, esa historia la contaremos más tarde y sobre todo el doctor. Pero no solo es que el siglo mexicano fue importante, también lo que implica esto es un poco los viajeros. ¿Por qué el tema de los viajeros? Algo se ha hecho en el pasado sobre viajeros europeos en América y tal. Este no, este sobre todas las aportaciones de los viajeros. Eso que se llamó la mirada alterna, es decir, la mirada de los otros, de los foráneos. Esa crítica constructiva y negativa de aquellos que vinieron en ese momento fue muy importante para que nuestro país creciera, para que supiéramos dónde andábamos y sus contribuciones. Y además hay que entender que ese siglo, a pesar de sus intervenciones, guerras, catástrofes, fue un siglo bellísimo. Por lo menos yo, que también soy un viajero, de cierta manera yo no tuve el privilegio de nacer en México, le estamos agradecidos no solo al país, sino también a ese siglo que formó un país con personalidad. Eso conviene entenderlo ahora y después le dejaremos a Humboldt que lo diga de otra manera. Pero bueno, habiendo hablado de Carlos y de su empresa, también quiero decirles lo que no se ve de Córdoba Plaza. Los que estamos en el gremio, además de que nos ha cuidado el patrimonio, como dije, Carlos, de manera generosa y secreta, siempre ha ayudado a los museos lejanos, a los museos locales, les ha financiado cosas y hace mucho por los museos, por la cultura, por las bibliotecas y eso lo quiero reconocer porque nunca lo diría él. Bueno, ¿qué hace especial este libro? Le quiero decir primero el equipo humano y después todo lo que implica una obra muy especial. Muchos libros son para bibliotecas, como en este caso, ya se dijo que no se vendía, que no es un negocio, parte de la filosofía de la empresa. Pero este libro en particular, no solo se lo ofrecemos o se nos ofrece él a las bibliotecas, las bibliotecas lo piden y son bibliotecas que no aceptan cualquier libro. Estoy hablando de las más selectas del mundo. De veras, esta es una obra que está hecha a la manera del siglo XIX, una encuadernación especial con las galeras como en el siglo XIX, con un papel de un tono que se pidió, ya hablaremos con el diseñador. Tiene una serie de detalles, pero con toda la tecnología del siglo XX, con tecnología de última generación. Es una joya bibliográfica. Gracias, y vamos a empezar a hablar del equipo que merece ser mencionado, el diseñador está aquí, Ricardo Salas, está junto a Carlos Corba. Para que sepan quiénes conforman ese equipo, Ricardo ha de haber hecho en México como 800 publicaciones. 400 de ellas, la mitad son catálogos de exposiciones. Ustedes que son amigos de los museos y tal, para que sepan la experiencia que tiene el señor. Humberto Tachiquín, que anda por aquí. ¿Dónde está Humberto? Humberto, estás en la oscuridad, bueno. Humberto es el fotógrafo. Le quiero decir que, además de su aparente juventud, todavía es joven, Humberto nunca he visto, y voy a decir algo muy serio, yo no he visto una persona más profesional y seria y cuidadosa en su oficio que el fotógrafo Humberto. Él puede estar tres días en una sola foto tomada por él. En fin, yo de veras, lo único que tengo que añadir es que yo no podría trabajar otro libro si no fuera con ese equipo. Eso se los comento. Creo que sale sobrando lo demás. Además de Humberto y Ricardo que colaboran con don Carlos, están los autores que ya se mencionaron. Con Daniela en California, mi querido amigo Luis Gerardo aquí, el director del Castillo, en fin, obviamente, Salvador Rueda, es un equipo de alta academia. Este no es un libro nada más bonito, este es un libro ejemplar. Créame, tenemos experiencia en libros, ninguno me ha complacido tanto como este. Y ya para pasar los otros asuntos, y quiero que no se me olvide, hablando agradecimientos, quiero agradecerle a Magdalena Cárdenas, la directora de este auténtico museo de museos, son tres en uno. Quiero agradecerle a la coordinadora de exposiciones, acabo de ver su espléndida, magnífica exposición basada en este tema. Pues también aquí está doña Claudia Ávila, que es la coordinadora de exposiciones. Quiero agradecerle a todo su equipo y obviamente al patronato. Pero disfruten esa exposición que vale mucho la pena. Y para acabar, porque no hay mucho tiempo, le dejo la palabra a Luis Gerardo, pero para que tengan una idea, este libro empieza con una primera página en la introducción. Y dice dos cosas. Una es por qué venían los extranjeros a México. Y creo que es algo que nos sirve hoy día. Ahí yo menciono como 50 causas, o sea, era por el amor a las ruinas, los arqueólogos que venían a ver la aventura, llegar a un país lejano y exótico, como se pensaba en ese momento. Algunos eran espías, otros eran mineros, en fin, lo que ustedes quieran. Venían por mil razones. Pero la primera razón fue la que dio Humboldt, fue el primer viajero, el famoso Alejandro von Humboldt, de quien se dice que fue el último hombre universal, el último hombre que tenía una idea más o menos del universo de nuestra civilización. También se le llamó el descubridor científico de América. Y también se le llamó el precursor, porque en 1803 él vino a México. Y para que vean lo que era ser viajero en ese momento, él viene de Sudamérica con 21 mulas cargando solamente su instrumental. 21 mulas de carga. Ese hombre en sí solo era una aventura. Y más importante aún, yo pude conseguir dos cartas de Humboldt. Las puse por primera vez juntas, donde él dice que él quiere morir y vivir en México. Ese hombre que lo tenía todo, que vivía en París y en Berlín, escribe en esas dos cartas y dice, yo quiero ir a ese país donde fui feliz, donde me trataron como en ninguno, y donde están las instituciones culturales más grandes de América. Y eso lo dijo en Washington también. Dijo, en toda América no hay instituciones como en México. Y yo quiero morir. Y quiero hacer ahí el gran colegio científico para toda la América. Para toda la América libre, dice. Porque también él ya sabe que América y México va a ser una república joven. Y yo creo que esa es una lección para nosotros. Que en esos tiempos tan difíciles, esta gente que tenía todo a su alcance, él dice, no, yo quiero ir a ese país tropical. Yo quiero a esa gente que me han tratado tan bien. En fin, nunca hay que perder la esperanza. Y ese es el mensaje de ese siglo, de ese personaje y de muchos otros. Entonces, no nos desanimemos. Yo creo que ya he agradecido a los que de veras han hecho el libro. Y en fin, pues enhorabuena, Carlos. Y gracias a ustedes por su presencia y su paciencia. Bueno, el libro es este. Lo verán afuera. Magdalena lo ha puesto ahí para que lo jeen. Vale mucho la pena. Es algo muy especial. Le dejo a mi colega, a Luis Gerardo, hablar sobre de qué se trató ese siglo tan maravilloso que tuvo una ecología. La gente venía a pintar paisajes. En fin, había todo en México. A pesar de las guerras y a pesar de todos los problemas, es un país que todavía hoy tenemos que apreciar. Luis Gerardo, por favor. Gracias por tus palabras, profesor Miguel Ángel Fernández. Y gracias también a las personas responsables, a Magolo Cárdenas, por haberme invitado aquí a estar con ustedes. Y qué bueno que Miguel Ángel ya, con detalle y abreviando mucho, agradeció al equipo que colaboró con la manufactura y con la concepción de este libro. Y quisiera también, de una forma coloquial, acercarme un poco más, o hacer más accesible, a reserva de que van a ver una exposición que ya lo hace, que ya comunica de una manera distinta o sea, un texto que es muy erudito y que en un lenguaje más accesible la exposición lo detalla. Pero también quisiera comentar que Miguel Ángel fue aquí un curador, un curador, ahora que está tan de moda la palabra de curadores, de la curaduría, un curador editorial. Podríamos decir un editor simplemente, pero no, porque Miguel Ángel tiene esa virtud del conocimiento exhaustivo de las colecciones, de un registro muy amplio, de hecho, su libro sobre el coleccionismo mexicano, que yo no sé si ya se, ya no se consigue ese libro, ¿verdad? Está agotadísimo, pero es un, ya yo creo que es un libro que podría ser considerado como un antecedente por la manera en que Miguel Ángel va a fondo sobre los recorridos, los itinerarios, ¿verdad?, que hacen las piezas que hoy vemos en muchos museos en México o en el mundo. Miguel Ángel hace unos rastreos increíbles de cómo llegaron, con quién, a quién pertenecieron, cómo se pasa de lo privado a lo público. Y creo que eso es parte del tema también de los viajeros. En este libro lo que se puede ir leyendo, lo que uno va coligiendo, ¿verdad?, alrededor de los diferentes capítulos que cada autor tiene su estilo, cada autor le puso su sello, pero una de las cosas que se observa es ese cambio que hay entre ese afán aristotrático, como lo era Alejandro de Humboldt, estos hombres ilustrados, eruditos, que vienen de la nobleza, lo mismo es Humboldt que Sir Alfred Mosley o Adela Breton, que vienen de la aristotracia y que tienen un afán ilustrado, un ojo puesto, una mirada puesta en la búsqueda de un conocimiento y de entender mejor el mundo en el que viven. Estos personajes, digamos, pasan de ser personajes que, como en el caso de Humboldt, que muchos de lo que hacían eran empresas privadas, como la de Carlos Córdoba, es decir, que viajaban, trasladaban plantas exóticas, todo lo que era botánica, lo mismo botánica que antigüedades, elaboraban mapas, hacían estadísticas, es decir, construían realmente la geografía de lo que después va a ser Hispanoamérica o lo que es ahora América Latina. iban al Ecuador, a Perú, al Amazonas, después estaban en la India, después estaban en China, luego pasaban por México, iban a Estados Unidos, una de verdad impresionante manera en que ese mundo, un mundo, digamos, el mundo del impreso, el mundo que se mueve a través del impreso y que pasa de las mulas al ferrocarril, que pasa del mecenazgo privado, de estos coleccionistas eruditos, que gastan sus fortunas en esas aventuras exploratorias, a aquel científico que ya va a estar financiado por una universidad, es decir, que ya no son meramente personajes románticos, que con un afán, digamos, personal, sino que ya tienen un apoyo de instituciones, de universidades o instituciones o sociedades académicas y museos, ¿verdad? Ese es como el otro eje que hay aquí en este libro es cómo se pasa de esto que es privado a lo público en el momento en que esto se convierte en la colección de una biblioteca o en la colección de un museo, sea el Museo de Berlín, sea el Museo Pivadi de Harvard o el Museo Nacional de México, pero, es decir, cómo estos museos se construyen y se constituyen en buena medida su prestigio por el afán de estos exploradores que gastaran sus fortunas en esos viajes. Y de ahí pasamos a decir, de un Humboldt que era un ingeniero de minas, un botánico, pasamos a aquellos que como, digamos, que tienen ya un doctorado en lingüística, en ciencias naturales, en zoología, que estudian en Leipzig, en Berlín, en París, que ya tienen un grado académico, es decir, pasamos de este explorador romántico, a veces curioso, el modelo del personaje que es el curioso, al personaje que ya tiene una teoría detrás, que tiene toda una investigación, que está poniendo a prueba esas teorías. Y que, lo interesante también de este libro, y se observa a lo largo de sus capítulos, es que la influencia de Humboldt, ahí está su grandeza también, es decir, que siendo un personaje que no tenía esa formación, digamos, entre comillas, académica, que es en buena medida autodidacta, en gran medida, como muchos de estos exploradores, son autodidactas, diríamos ahora, son empíricos, se van haciendo, después se va perfilando el origen de muchas universidades y museos de prestigio, pero ellos ponen las bases, Humboldt es la base, es el que impone o digamos, el que implanta un estilo, una forma de narrar, una forma de ver Nueva España o inclusive Hispanoamérica y no son meramente, y no son nada ingenuos, ¿verdad? Es decir, tienen una mirada aguda, son los precursores de la antropología, son los precursores de la arqueología, son precursores, digamos, de las ciencias sociales, como diríamos ahora, ellos están poniendo esas bases sobre esos ojos educados, esa sensibilidad, digamos, que también combina, combina el arte, pintan o hacen grabados, dibujos extraordinarios, el hijo de William Bullock, por ejemplo, británico, además, las nacionalidades son interesantes, alemanes, prusianos, principalmente, ingleses, estadounidenses, franceses, básicamente, el grueso, digamos, también los hay de otras, españoles, por supuesto, pero el grueso está allí y en un siglo de grandes transformaciones, de grandes transiciones, digo, la de ahora no es nada, en ese entonces, los 365 días del año era incertidumbre absoluta, las grandes revoluciones, también tecnológicas, científicas, de muchos niveles, se vivieron entre 1750 y 1850 y después de 1850 viene otro gran cambio, que es cuando ya Europa se industrializa, una buena parte de la Europa occidental se industrializa y entonces ya el viajero no es solamente este diletante, curioso, improvisado, entre comillas, todo esto, sino que ya son los reporteros, son periodistas, están pagados por alguna revista o algún periódico importante o inclusive por alguna empresa que quiera hacer turismo, también es, digamos, en un siglo, en 100 años, vemos surgir el turismo, lo que llamaríamos ahora el turismo cultural, ahí empieza el reportaje y finalmente la fotografía, es decir, la pintura, el dibujo, el grabado, encuentran también, van a encontrar una última aportación tecnológica que es la fotografía y que tanto le ayudó o tanto le sirvió a la arqueología para asentar bases más estables en la manera de distribuir la antigüedad. Entonces, en el libro, como también en la exposición que van a ver, maravillosa, uno observa claramente estos cambios que son tecnológicos, son cambios también de mentalidades, hay una gran competencia también de los imperios, el imperialismo, es decir, los británicos, los estadounidenses, los alemanes, los franceses, están compitiendo por saber más, quieren controlar el saber, el saber del mundo, el saber universal y además también están intentando encontrar lugares de mayor inversión, de mejor inversión, entonces también son viajeros que muchas veces eran empresarios, textileros, por ejemplo, de textiles o que están buscando también, claro, como ocurría desde Humboldt, dónde invertir en los minerales, en minerales ya industriales y hay algunos que se escapan a ese molde del viajero, digamos, que tiene una vocación o bien comercial o una vocación científica, está como aquel otro que es realmente un artista, es decir, que sólo se dedica a pintar, que disfruta el paisaje o que le gusta hacer de una fotografía no una mera descripción, sino algo más y a esos que se les ha llamado estritores de la luz, es decir, estriben con la fotografía y ahí es donde encontramos también personajes que hubiéramos querido, digamos, tuvimos que dejar a muchos de estos viajeros, pues no los pudimos abordar de manera exhaustiva, muchos los tuvimos que tratar de una manera más tangencial, pero la diferencia yo creo que también tiene este libro Miguel Ángel respecto a otros sobre el género de viajeros, es que justamente se enfoca en dos niveles al tema, el nivel de que son los primeros exploradores que hacen de la antropología, la arqueología y la historia de México un campo de estudio con todo el rigor y que eso hace que precisamente las universidades de finales del siglo XIX e inicios del XX se toman muy en serio ya el campo de los estudios del México antiguo, entonces en ese sentido hay una mexicanística extranjera muy sólida de la cual después partirá toda la investigación ya mexicana sobre la antigüedad y el otro nivel es el nivel estético, es decir, que estas imágenes, esas ilustraciones, paisajes, pinturas, entrabados, en fotos, revelan un México como decía Karl Luhmholt, este noruego fabuloso, un México desconocido, que también digamos, hay personajes que se apartan un poco de esta idea del México azteca, es decir, todo México es mexica, que empiezan a entender el tema del mundo maya, que se convierte prácticamente en un tema por sí mismo importante, pero también están aquellos otros que exploran y que descubren ese otro México del cual casi nadie hablaba y que lo dan a conocer por primera vez en el siglo XIX, que es el México de los Tarahumaras, el México de los huicholes, los coras, el México de este centro norte-occidente, que era prácticamente, ese sí, prácticamente estaba fuera de las enciclopedias, digamos. Entonces, en ese sentido también el libro busca, trata de encontrar un cierto equilibrio en la manera en que se va incorporando una imagen de un México que era desconocido para los propios mexicanos. por último, quisiera agregar que también en esas transiciones que hay, que son tecnológicas, que son también de estilo, la forma en que se narra, el género mismo del diario de viajeros, digamos que ese género narrativo del diario de viajeros, porque todos ellos dejan un testimonio, escriben obras que son una mezcla de diarios de viajes, memorias, pero esto va cambiando hasta que se va convirtiendo en lo que ahora conoceríamos como el libro académico por excelencia, esos libros que ya son, que ya van discutiendo con otros investigadores, tienen notas a pie de página, hay un rigor por la crítica, es decir, constatar que lo que dijo fulano era de verdad así, y entonces en ese sentido los dibujos, las pinturas, las imágenes se van perfeccionando y se van convirtiendo en sí mismas en una prueba documental y eso el libro creo que aporta muchísimo, hay una recuperación gracias al equipo que lograron reunir Carlos Córdoba y Miguel Ángel Fernández y Ricardo Salas, gracias a esa triada digamos talentosísima fue y Tachi digamos o sea son cuatro pudieron reunir de museos de coleccionistas de bibliotecas una serie de imágenes muchas de ellas inéditas y además por la calidad misma de la edición que en sí mismas son una evidencia son un documento y no son meramente ilustrativas no es un libro bonito bien de digamos con bonitas ilustraciones que acompañan al texto las imágenes también fueron curadas digamos tienen una información específica de cuál es su importancia de dónde viene por qué contribuye cómo enriquece a la investigación con lo cual se incorpora también el tema iconográfico digamos el tema propiamente visual se incorpora como lo es en el trabajo de los museos es decir la colección el objeto es por sí mismo un documento que habla y que nos dice cosas que de otra manera en un archivo si nos atenemos meramente a los documentos no lo vamos a encontrar entonces esos silencios esos intangibles donde está también la mirada una mirada que se construyó desde digamos el mundo ilustrado y del romanticismo a una mirada que se va haciendo desnuda que va desnudando a la naturaleza y ese ojo desnudo se va haciendo un ojo científico el ojo positivista el ojo ya de la precisión que cambia la forma de entender al país llamado México y por eso creo que el título es muy afortunado viajeros en el paraíso este concepto de paraíso tan entrañable tan caro también a la literatura y a la filosofía europea desde el renacimiento digamos la expulsión la expulsión del paraíso de John Milton es decir lo que nos expulsa del paraíso no es el pecado original es el conocimiento y el desafiar a Dios por el conocimiento entonces ahí viene la expulsión y por lo tanto es un deber investigar y en ese sentido el paraíso en el siglo XIX tiene distintas miradas miradas de muy diversa índole porque los viajeros pues tienen orígenes tienen ocupaciones y tienen misiones distintas pero desde ahí van construyendo ese paisaje paradisiaco ese paisaje digamos idílico que les representa o que les parece que representa México no sé tú qué opinas de esto Miguel Ángel me gustaría tu punto de vista les iba a poner ya vamos a terminar pues ya las ocho en punto vamos aquí juntos en unos minutos pero hablando del romanticismo y de desnudarse y todas estas cosas aquí tienen un ejemplo se los voy a dar el mejor de todos cada pieza en un museo es única y reemplazable por lo general pero hay piezas únicas esta para mí es la mejor pieza de la exposición que van a ver y creo que Claudia con muy buen ojo la puso como la primera es el puente de Tlamala de un italiano del Andesio el maestro de José María Velasco y en el paisaje está todo lo que está diciendo Luis Gerardo esta noche es el siglo del romanticismo y empiezan a haber unas teorías muy curiosas sobre el arte por ejemplo había que decían que el arte tenía tres etapas lo sublime lo bello y también lo pintoresco lo sublime no es lo que decimos hoy día lo sublime para ellos era el asombro las fuerzas de la naturaleza las cavernas los volcanes por eso aparecen tanto el fuego las cascadas en fin lo bello era lo que todos los normales nosotros reconocemos como normal y bonito pero ahí está si ven esta pintura no me puedo voltear porque ya no me escuchan ahí se ve la hacienda de uno de los grandes arquitectos de México Lorenzo de Lidalga de hecho a él estuvo en la academia y se le pidió hacer el monumento a la independencia pero después ya no se hizo tal y tal pero bueno ahí se ve en su paraíso idílico de veras este es el paraíso de México tienen un volcán al final volcán de Orizaba ellos eran de Veracruz y hay una cosa una cosa feminista aquí también están sus dos hijas junto al maestro al que está pintando es el famoso holandesio con su pelo blanco el gran maestro de veras muy buen artista le está enseñando a dos jóvenes a dos mujeres que están junto a él una de ellas la más joven se les llamaba entonces señoritas pintoras así se llamaba en el siglo XIX señoritas pintoras y una de ellas llega a ser casi la más famosa del siglo XIX como mujer artista en fin pero todo eso esa visión de la hacienda maravillosa del acueducto romántico del volcán atrás de tener una hacienda ese es el paraíso americano eso es el siglo XIX para una cierta aristocracia pero en el fondo esa belleza nos llega a todos entonces bueno ese discurso visual es el de los museos es el de los objetos también lo complementa el texto y es lo que tratamos de decirle eso es lo que queda de una visión idílica que en parte la hemos perdido pero la junto con otra con otra última consideración algo que ustedes segurísimo que no saben a principios del siglo XIX en 1821 es la independencia de México en ese momento toda Europa toda Europa que en aquel momento contaba mucho piensa que México va a ser en ese momento la primera potencia del mundo toda Europa toda Europa porque sobre todo por la minería y por su riqueza natural con la independencia vinieron las invasiones las guerras las minas de México se inundaron de agua por el descuido y los ingleses que eran los grandes mineros junto con los alemanes los ingleses hicieron la revolución industrial y tenían toda la maquinaria industrial para rescatar esas minas y empiezan por eso vienen tantos acá y no siempre con mala intención es decir hubo de todo pero si pensaban que México iba a ser la gran potencia del mundo sea cierto o no esto ya lo hemos escuchado todos nosotros cada vez cada seis años escuchamos que ahora sí pues bueno en fin pero en aquel momento toda Europa lo pensaba toda Europa lo pensaba y yo creo que algún día nos tocará y hay que compartir y hay que ayudar a hacer eso bueno yo creo que ya es suficiente les acompañaba gracias Magdalena Mauricio vamos a la exposición vamos entonces a ver la belleza de lo sublime y lo bello antes de que se vayan vamos a hacer una pequeña dinámica aprovechando que todavía estamos aquí y hay tiempo para las ocho de la noche que empieza la inauguración para que hagan un viaje a través de su butaca en algún lugar en algún lugar hay unos pequeños papelitos con el logotipo de la exposición en su lugar y están buscando en los demás oigan busquen en su lugar por ahí tal vez en la paleta pueda aparecer por ahí busquen con cuidado no se lleven las paletas no se lleven las butacas ah bueno ahí dice el libro muy bien ahí va el primero la directora no puede la directora no compite en esto entonces pues algunos de estos libros que fueron donados por Córdoba Plaza van a ser para algunos cuantos de ustedes y muy bien ya está el segundo el libro les pedimos que lo pasen a recoger con ese boleto a la taquilla del museo ahí se les va a hacer entrega de este libro apenas van 12 3 son 8 4 muy bien 5 bueno si aparecen los otros libros les recuerdo van a estar en la taquilla del museo de este museo de historia mexicana para que pasen por favor con mi compañero Juan Gerardo Garza él va a estar ahí en la taquilla entregándoles los libros por favor no pierdan el boletito no pierdan la contraseña y les pedimos que pasen al vestíbulo de este museo vamos a continuar con la ceremonia de inauguración gracias muy buena idea felicito al museo bonita idea de regalar los libros podría de este museo que pasen los libros admirable en la tx de la tx que pasen de la tx la tx cuantan de la tx que pasen los libros de la tx cintra